Al salir de un banco, observas un neumático desinflado en tu vehículo, regresa al establecimiento y solicita ayuda. Acude a los cajeros acompañado, retira solo el dinero necesario. Y no proporciones tu NIP a ninguna persona. Fiscalía General, Gobierno del Estado. Tras las fuertes lluvias registradas en la capital la mañana de este lunes, el diario de Chihuahua realizó un recorrido a lo largo del río Sacramento y así poder observar los estragos de la tormenta. La fuerte corriente que lleva el río Sacramento ha obligado a las autoridades, tanto municipales como estatales, a tomar medidas de precaución. Una de ellas es a la altura de las grutas de nombre de Dios, en donde trabajadores realizan trabajos para la reconstrucción del puente que comunica la vialidad Sacramento con la entrada a dichas grutas. En donde los trabajadores se encuentran haciendo mediciones, así como trabajos de excavación para colocar los nuevos cimientos que fueron destruidos por la fuerza de la corriente. En la capital del estado se registraron 18 milímetros de lluvia durante el día de ayer, para lo cual el cauce del río lleva una gran cantidad de agua y de igual manera una gran fuerza de arrastre, por lo que autoridades han cerrado los accesos de entrada a la orilla del río con solamente una cinta amarilla de precaución. La cual no ha impedido que algunos ciudadanos sin conciencia entren a las orillas y lo más peligroso con menores de edad. Así como se muestra en las imágenes de un padre de familia junto con dos personas más que ingresan a las orillas y acercan a un bebé de tan solo aproximadamente nueve meses a mojarse las manos con el agua, poniendo así en peligro la vida del menor. Por lo cual las autoridades siguen haciendo un llamado a la ciudadanía a no exponerse al peligro, ya que según el servicio meteorológico las lluvias seguirán y esto puede aumentar considerablemente la fuerza de la corriente. Cabe mencionar que se han dado a conocer las recomendaciones a seguir para este temporal lluvioso. Manejar con precaución y con las luces encendidas. Mantener limpios los patios para evitar que se tapen las coladeras. Contar con un plan familiar de contingencia. Tener identificadas las rutas de evacuación a los lugares de menos riesgo de inundación desde la casa, trabajo o escuela. No tirar ningún tipo de basura o desechos en la calle, ni en laderas o cauces de ríos, arroyos o presas. Vigilar que la calle y las coladeras no se tapen con la basura. Ubicar los refugios temporales y el hospital más cercano. Nunca cruzar sobre cauces de arroyos, ni en vehículo, ni a pie. Evitar usar túneles o puentes para refugiarse. Si la casa se encuentra cerca de laderas, mantenerse alerta de los deslaves. Informa TV Diario.